La Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kirsten Nielsen, anunció este viernes el fin del estatus de protección temporal para Honduras en conformidad con la Ley de Inmigración y Nacionalidad. Se otorgarán 18 meses de gracia para permitir una transición ordenada a los cerca de 60 mil hondureños beneficiarios, aseguró Nielsen en un comunicado. La designación finalizará el 5 de enero del 2020. La decisión de terminar el TPS para Honduras se tomó después de una revisión de las condiciones ambientales relacionadas con el desastre en las que se basó la designación original del país en 1999 y una evaluación de si esas condiciones de origen continúan existiendo como lo requiere la ley. Para Francisco Portillo, de la organización Francisco Morazán, que vela por los intereses de los hondureños en Florida, es momento de buscar otras opciones legales. Le decimos a la gente que no tenga miedo, no tenga miedo, que más bien al contrario, que busquen opciones y las hay. Lo único es que se han quedado ahí quedando con el TPS y TPS porque ya hemos visto cuántos miles han resuelto a través de matrimonios, a través de desempleadores, a través de sus hijos, con las peticiones. O sea, es que van a haber opciones y también aparte de eso pensamos y confiamos en Dios que en un dado caso el día de mañana también puede que se dé una reforma migratoria integral en la cual seguimos confiados y seguimos perseverando por luchar para lograrla. Omar Banegas, uno de los beneficiarios del TPS, teme regresar al país centroamericano. Todos los días yo escucho en las noticias de allá, hay muertes, hay asaltos en los buses, cosas que aquí no se dan. Asaltos en los buses, el sistema de educación es tremendo. Es mi país, pero hay que decir, es tremendo la verdad. La decisión de la administración del presidente Donald Trump también causó descontento entre algunos legisladores estadounidenses. En su cuenta de Twitter, la congresista republicana Ileana Rosletinen le pidió al Departamento de Seguridad Nacional reconsiderar su decisión. La decisión equivocada de la administración de rescindir la designación del TPS para Honduras, siguiendo una decisión similar para Haití, Nicaragua y El Salvador, afecta negativamente a las familias, a nuestra economía y a la comunidad del sur de Florida. Insto al Departamento de Seguridad Nacional a reconsiderar una vez más. La esperanza de los hondureños se suma ahora a la de los salvadoreños, nicaragüenses y haitianos para que sea el Congreso quien reforme el sistema de migración del país y proteja a los más de 300 mil afectados por la cancelación del TPS en los meses recientes. Gessel Tobías, Voz de América, Washington.